Bienvenidos a su canal Compras Efectivas, el día de hoy realizaremos un recorrido por Sears, donde veremos navidad de bosque, blanca, plata, rosa y dulce. ¡Acompáñenme! Como hemos visto en los últimos videos, decorar con tendencia de bosque también es algo que se está usando y se ve padrísimo. Vean nada más, estos venados están súper lindos aquí en Sears. Tiene un precio de $2,399 pesos. En decoraciones navideñas ahorita Sears tienen 20% de descuento. Y vean nada más, esta decoración está impactante. Estos osos gris y acá abajo del árbol se mueven sus cabezas y la verdad también producen repentinamente estos sonidos de oso. Bueno, pues los pusieron acá abajo este árbol decorado con azul y dorado y también alrededor muchos otros animales de bosque, como por ejemplo este venado y tiene un precio de $7,899 pesos. Por acá tenemos estos otros venados. La verdad es que a mí se me ocurre que si lo compras para un arbolito, también te puedas ir para decorar el cuarto de algún niño porque son suavecitos, son así como de peluchito. Y bueno, están en un precio de $7,899 pesos estos venaditos. Y bueno, si tú quieres una decoración más pequeña, esta está muy padre. Es como una ardillita así con su suetercito y tiene un precio de $1,499 pesos. Está preciosa. También mis videos te pueden ayudar para darte ideas de cómo decorar esta navidad. Acá en la tendencia de bosque, vean, pueden poner también hojitas, cerezas y seguramente les va a dar un toque padrísimo. Vean estos osos, están hermosos, blancos y también cafés. El osito blanco que está con sus bombones tiene un precio de $1,599 pesos. Y el oso de junto de $1,749 pesos. Estos venados están en $449 pesos. Los puedes poner abajo de tu árbol y también se van a ver hermosos. Y qué tal, estas ardillitas hermosas están en $899 pesos. Y vean además, estos son como unos pajaritos en $1,899 pesos. Otro animalito muy clásico del bosque son los búhos. Y vean, este está muy bonito y tiene un precio de $1,699 pesos. También lo que puedes hacer es agregar solo algunos animalitos de bosque en tu árbol. Como acá, está en rojo con blanco y pusieron algunas ardillas blancas. Entonces, puedes tener un poquito de la típica navidad roja con blanca. Y poner algunos animalitos de bosque y también se verá muy bonito tu árbol. Y bueno, acá tienen muchísimas ideas para que podamos complementar esta idea de bosque. Unos hongos gnomos, se ven padrísimos. Vean acá, están como estos renos, estas ardillas. Muy vestidas, muy elegantes para esta navidad. Y por acá abajo, también estos duendes, duendes con venado. Que bueno, a lo mejor si a ti te gustan estas decoraciones, las puedes usar en navidad. Y después, reciclar en tu casa y ponerlas también de decoración. A mí esos gnomos hongos me encantaron. Acá está esta decoración hermosa de esta tendencia de bosque de Sears. Hasta arriba, muchas cerezas, ardillas en el árbol, flores rojas. Está muy bonito este árbol. Y bueno, también puedes ir decorando tus colores favoritos con esta tendencia de bosque. Este santa cos que vemos acá, también se ve muy navideño. Y también con esta tendencia de bosque que tiene sus piñas. Está en un precio de $1,599 pesos. Y le combina perfecto a tu decoración de bosque. Estos muñequitos de nieve me encantaron. Acá con su corona de flores, de piñas. Y bueno, su piña en el gorro está fantástica. Tiene un precio de $1,199 pesos. Esta ardillita con su bufanda a rayas verde con blanco tiene un precio de $929 pesos. Y este osito hermoso que está patinando tiene un precio de $949 pesos. Vean nada más. Este árbol es totalmente plata con blanco. Está muy bonito. Hasta abajo pusieron estas bolas grandes de plata con estas flores grandísimas. Que es otra opción. En lugar de esferas puedes poner muchas de estas flores con ramas metidas y hojas. En lugar de estrella pusieron sus ramas plateadas. Se ve muy bonito. Y bueno, esta navidad blanca, vean nada más. Estos osos blancos preciosos. Estos venados totalmente blancos. Se ven muy bonitos. Nada más acá con sus bufandas rojas. Y bueno, vean este venadito. Hasta mueve la cabeza. Se ve muy bonito. Y bueno, a mí de este árbol me encantan sus estrellas blancas. Se ven muy bonitas. Le echaron nieve también. Vean a este búho. También se ve precioso con su corona. Una búhita muy hermosa. Entonces todas estas son ideas. Porque igual que quieres toda tu navidad blanca. Entonces se ve preciosa. Y buscas solo animales así blancos. Y se va a ver muy bonito. Algo diferente para esta navidad. Con pequeños toques rojos que siempre van a combinar. Este pie de árbol de esferas está en un precio de $1,299 pesos. Este venado precioso está en $1,799 pesos. Y bueno, acá en Sears tienen una gran colección de osos blancos, chiquitos, grandes. Que van perfectos para este invierno y para esta navidad. Y para complementar tu navidad. Estos padrísimos copos de nieve blancos transparentes están en $149 pesos. Y vean además que hermoso. Empezamos con la navidad rosa con estos preciosos colibris. En $139 pesos. Hay rosas, hay así como rojo fuchsia y azules. Están preciosos. Y bueno, veamos cómo decoraron acá en Sears esta navidad rosa. Hasta arriba pusieron estas hojas bonitas en rosa, en morado, flores. Y también le dieron pequeños toques de verdes. Vean nada más. Junto pusieron en esta ocasión un unicornio blanco precioso. Y abajo me encantó el pie de árbol con un castillo de dulces. Y bueno, acá la navidad rosa está hermosa. Y también lo que me gustó es que la combinaron con dulces. Y bueno, tienen muchas decoraciones de dulces, de bombones, rosas. Lo cual lo hace ver más bonito. Vean nada más. Esta velarina está preciosa. Me encantó. Hay muchísimas bailarinas acá de cascanueces. Y hay de diferentes tamaños, de diferentes precios. Por ejemplo, las bailarinas chiquitas están en $689 pesos. Vean esta acá con sus cascanueces rosas. Bueno, esta sí definitivamente es mi preferida. Hasta atrás están los ratones en rosa con un arbolito rosa también muy bonito. Estos arbolitos tienen luz integrada. Están muy bonitos y tienen un precio de $1,599 pesos. Hay en azul, hay en blanco, hay en rosa. Están padrísimos. Y vean estos pasteles padrísimos para decorar para que tu navidad sea dulce. Este está hermoso y tiene un precio de $1,699 pesos. Y este otro así como de bolitas de dulce está en $1,599 pesos. Estos otros arbolitos en rosa con verde están en $1,949 pesos. Y estas hermosas ositas princesas en color rosa están hermosas. Tienen un precio de $689 pesos. Por acá tenemos este osito cascanuece súper bonito y divertido en $1,499 pesos. O también puedes elegir los cascanueces típicos. El color rosa, el color azul o ese relo. Está chistosísimo. Y bueno, continuando con la decoración de pasteles y dulces. Vean nada más. Estos bebés agarran tan rico cupcake. Atrás también tenemos otros bebés agarrando los cupcakes. Y bueno, puedes poner cupcakes, puedes poner dulces y se va a ver muy bonito. Este cascanueces rosa está muy bonito en $1,599 pesos. Y bueno, así como los colibrís también tenemos estos caballitos en rosa en $1,499 pesos. Ya estamos terminando el recorrido. Espero lo hayan disfrutado como yo. Y que bueno, se hayan llenado de muchas más ideas para decorar su abuelito esta navidad. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les avise cuando subo un video. Denle like, comentenme algo y compártanlo con sus amigos. Nos vemos pronto.